El Ministerio del Interior Muchos años han pasado donde han habido satisfacciones y amarguras pero un día escogimos esta carrera de manera voluntaria y hemos permanecido al servicio de los demás demostrando una verdadera vocación de servicio Hoy salgo de la institución policial pero ella de mí jamás Que viva nuestra gloriosa Policía Nacional del Ecuador Muchas gracias La institución reconoce el día de hoy el esfuerzo y la entrega profesional de los señores suboficial mayor de policía Molina Calle José Francisco Suboficial primero de policía Ortega Hualpa Manuel Ángel Suboficial primero de policía González González Víctor José Suboficial primero de policía Ávila Gómez José Arsenio Y suboficial primero de policía Verdugo González José Francisco Quienes después de un largo camino recorrido contribuyeron activamente al mantenimiento de la paz el orden y la seguridad pública dentro del territorio nacional Vuestra trayectoria de experiencia y aporte profesional entregados a la SUA y sus 15 cantones fueron fructíferos y altamente valorados por la comunidad Ministerio del Interior Vestal del Interior Vestal Vestal ¡Gracias!